Ya no me queda tiempo, ahora entiendo cómo volver Si no me apuro siento que todo esto vuelvo a perder Todos dicen que miento, pero al viento lo puedo ver Lo puedo ver, lo puedo ver Sigo esperando que vengan por mí, mil noches sin poder dormir Saben que no tengo miedo a salir, busco ganar no me puedo rendir Y aunque me digas que no regresarás, ya no confío en tus palabras de más Aunque me cueste sé que voy a llegar, por más demonios que tenga que enfrentar Mi libertad, lejos de la ciudad, llena de demonios que todos quieren de mí Mi libertad, lejos de la ciudad, llena de demonios que todos quieren de mí Escapando, piso a fondo, siempre están diciendo algo de nosotros Ahora estoy con poco control, suelo hacer cosas que no estoy orgulloso Siempre hablando de nosotros Siempre hablando de nosotros Ya no me queda tiempo, ya no me queda tiempo, ahora entiendo cómo volver Si no me apuro siento que todo esto vuelvo a perder Mi libertad, lejos de la ciudad, llega de demonios que todos quieren de mí Mi libertad, lejos de la ciudad, llega de demonios que todos quieren de mí Mi libertad, lejos de la ciudad, llega de demonios que todos quieren de mí Mi libertad, lejos de la ciudad, llega de demonios que todos quieren de mí Gracias por ver el video.